¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo un poco raro, pero creo que lo necesito. Y es que yo a lo tonto he ido acumulando muestrecitas y no lo tengo para nada organizado. Lo tengo hecho un desastre, lo tenía. Por un lado en una de las cajitas de estas que digo yo para primeras impresiones. Por otro lado entraba en otra estantería, en otro cajón, que lo tengo en modo de cajón desastre, y creo que he cogido todas las muestras, o sea, ni sé lo que tengo. Total, que la idea de este vídeo es que me ayudéis, me acompañéis a ordenarlo, porque sí o sí me iba a poner a ordenarlo. Y además voy a ir seleccionando algunos productos porque me voy a ir de viaje. Entonces voy a estar cuatro días, voy a coger un avión, entonces ya lo veréis todo. Va a ser como un preludio, porque luego quiero hacer otro vídeo del neceser de maquillaje, donde va a estar maquillaje puro y duro. Es decir, qué paleta voy a llevar, qué polvos voy a llevar, qué colorete, pero como todavía no lo quiero elegir, voy a elegir la base y el corrector, que creo que lo voy a coger de muestrecitas, y pintalabios, que creo que también. Y el resto de los productos los voy a coger ya en el vídeo del neceser de viaje. Así que dicho esto, no me enrollo más, y dentro vídeo. Por cierto, antes de empezar, quería deciros que hay una chica que sube vídeos de TikTok, que tiene ya como 12.000 seguidores o algo así, le va genial, que, esperad, lo voy a buscar en TikTok un momento, se llama Paulita Beauty, tiene casi ya los 12.000 seguidores en TikTok en el momento que lo estoy grabando, y se llama Paula Vega Beauty, por si alguna la quiere seguir. Y son vídeos cortitos, porque en TikTok ya sabéis que son vídeos así, pero, por ejemplo, ella hace mucho esto de organizar también muestras, ella lo tiene en una caja súper bonita, así como clasificado, también en un neceser. Claro, ella tiene mucho skin care porque ya le van mandando y tal, y siempre es como que tiene también su Project Pan, mucho más centrado en el skin care, aunque también tiene algo de maquillaje, y bueno, por si la queríais ver y conocerla y tal, porque es majísima esta chica. Así que mi idea de organizar muestras también es un poco de ver muchos de esos vídeos y de intentar organizar la mitad de bien que lo hace esta chica. Pero bueno, vamos a empezar, porque esto es un show. Voy a empezar por cosas que me voy a llevar directamente. Os voy a contar. Tengo la bolsa típica transparente para el aeropuerto, y luego, porque esta vez no voy a facturar, son cuatro días, voy a llevar una maletita de viaje y ya está, de estas de cabina. Voy por Iberia. No voy por Ryanair porque me da mucho coraje, no sé si os pasará, yo ya, story time, pero yo desde que ya Ryanair se puso tan tonto, de que si tienes que pagar, o sea, que sí, que puedes meter una maleta de cabina, pero la tienes que pagar. Tienen que ir como al milímetro y tal. Tienes que llevar, si no quieres llevarlo, llevar las típicas mochilas estas que la gente compra de Amazon y tal. A mí eso me estresa. O sea, la idea de ir en un vuelo con solo la mochila, que te pasas nada y te hacen pagar. Por ejemplo, mi hermana fue en Irlanda con las típicas mochilas, fue por Ryanair, y una amiga suya, porque era un poquito más, era una mochila, enana, y llevaban la ropa, o sea, cuatro camisetas, porque llevaban ahí todo como metido. Pues le hicieron pagar 50 euros. O sea, al final, siento que tú cuando vas de vacaciones, yo no quiero ir estresada. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no es que diga, joder, justo concretamente Iberia, me da igual una que otra, pero que yo siento que con Iberia, por el momento, a no ser que tenga yo luego en un futuro una mala experiencia, no me pasa eso. Yo por lo menos sé que voy a ir con la cabina, o sea, con la maleta de cabina, pequeña, con sus medidas, pero no se van a poner quisquillosos al dedillo. O sea, voy a disfrutar, no voy a ir con la ansiedad de entrar a no entrar a que me compro, que no. Entonces, bueno, no sé, a qué venía esto, lo mismo, a metos líos así, pero no sé. O sea, antes yo era muy de Ryanair, siempre viajábamos porque, a ver, eran viajes muy baratos, pero es que ahora siento que no hay tanta diferencia, y sobre todo porque siento que ya en general los viajes, los vuelos, ya no son tan baratos como antes. Yo, bueno, un pequeño estoy tan y ya continúo, pero yo he llegado a ir, hace ya muchos años, por Ryanair, por un euro, fuimos a pasar el día en Milán. O sea, fue además una época de exámenes, o sea, yo tendría 18, 19 años, y por un euro fuimos mi familia y yo, ahí, como unos campeones, ahí todas monas, no sé qué, a pasar el día en la ciudad y volvimos cargados de pasta. O sea, es que, bueno, eso era pasarse. Pero era como el nacimiento y tal, y mis padres creo que un día fueron a Coruña y tal, gratis. O sea, directamente, no sé, era de esto de que les quedaban. Y viajes yo con 18 años, con unas amigas que también monté un viaje, cuatro vuelos también, que si a Italia y a Bratislava y tal, por cinco euros, esas cosas ya no las hay. Ahora ya todo te cuesta 150 euros a cualquier sitio. Pero bueno, ya está, no me enrollo, porque me enrollo. Así que venga, vamos a organizar. Por un lado, quiero coger esto, porque esto me lo dieron en Samplia, de la marca Benetton, de esto de que en Samplia en Gran Vía, pues me lo dieron por rellenar, como coger las muestrecitas. Pues voy a coger los tres muestrecitas estas, y yo creo que me va a durar para los cuatro días. No sé ni cómo huelen. Supongo que le irán bien. Voy a tirar la caja para que no me ocupe. Y esto, por ejemplo, yo creo que es lo que me voy a llevar, porque como están los líos de los líquidos, creo que todo me tiene que entrar en esta bolsa. Prefiero meter esto aquí. Y una cosa que me evito, ¿vale? Esto ya lo tengo ya organizado, y ya la caja es un bulto que ya no pienso en él. Hablando de cosas así que creo que me puedo quitar, también esto es fácil, el dentrífico, la pasta de dientes. ¿Vale? Entonces eso ya como que me lo quito visualmente. Y a ver, vamos a empezar con la parte de pre-bases, y luego con skin care, porque vamos a empezar yo creo clasificando el maquillaje. De pre-bases de maquillaje tengo estas dos, que las tengo abiertas, que es la verde y la blanca para corregir, y luego tengo estas dos que todavía no las he clasificado. Entonces, estas yo creo que las voy a guardar en... Las voy a guardar donde las tenía, en el cajoncito este de Sephora, porque al ser maquillaje de este formato, creo que así no se me olvida. Y estas, que son las dos, que las tengo abiertas de la otra vez. ¿Qué hago? ¿Me llevo las dos o me llevo una? Bueno, me llevo las dos. Creo que si luego ocupa, pues quito. Pero creo que me voy a llevar las dos y ya está. Ahora, tengo el dilema con las bases, porque las bases tengo estas todavía. De Yves Saint Laurent y estas de Lancome. Este es el tono 04 y este es el tono 03. Y creo que me voy a llevar la 03, porque era el tono que me encajaba. Así que yo creo que me voy a meter ya la 03 y ya me quito la base, me llevo esa base. Y estas, pues ya... ¿Os acordáis que tenía un montón? Pues ya solo me quedan... Estas cinco. Uy, que se me cae. Tenía sobrecitos de base, pero no, como no sé qué tonos son, por el momento creo que voy a llevarme solamente esa base y estas son más antiguas. Así hago por ir gastando. O sea, que ya si me termino esa base, que son cuatro días, pues ya me quedarían cinco para otros viajes y tal. A ver si voy poco a poco reduciendo estas que llevan conmigo, aunque están sin abrir, porque yo luego las termino cuando las abro, pero son todas del 2019. 2019-2020. Eso no ha cambiado, ¿vale? O sea, eso lo sigo manteniendo. Y madre mía, yo pensaba que esto iba a ser buena idea, pero ahora quizá me estoy arrepintiendo. Voy a intentar ir metiendo las cosas primero del neceser, que me voy a llevar, porque creo que así me agobiaré menos. Voy a empezar ahora... Vale, voy a empezar primero con el labial que me voy a llevar y es que me voy a llevar esto, como pintalabios, porque realmente son de estos de Clarins. Tengo un abierto de la otra vez de cuando me fui en verano a Punta Cana de Dior, pero como tengo el pincel abierto y están tres sueltos y tal, intentaré gastarlo aquí en casa y en cambio este que está el pincelito así cerrado y tal es más cómodo. Voy a ver si lo gasto estos días, porque tengo a lo tonto estos dos y este, ¿vale? Este está igual de nuevo que estos, lo que pasa es que le quité la caja para que me ocupara menos. Pero bueno, como algún día, no sé cuándo, haré por probarlo también con vosotras los labiales, aunque no sea luego en Primeras Impresiones, porque aún no lo he probado, pero estos los voy a ver donde los clasifico. Voy a ir como dejando en un lado el maquillaje. Pero bueno, este va a ir a la bolsa. Y es que me he traído estos neceseres para clasificarlo, a ver si organizando los neceseres me agobio menos. Por un lado tengo este de Huda Beauty, este estuche, que es de estos de cuando me vino con la paleta y la máscara y tal, y creo que para organizar muestrecitas me puede venir bien. Luego tengo esta de tela y luego tengo esta, que tampoco la he estrenado nunca, que es de la marca Victoria's Secret, que es súper grande y también me puede venir bien. Entonces bueno, vamos a ir como clasificando, por un lado lo que es maquillaje, muestras de maquillaje, y luego por otro lado lo que es skin care. A ver, tengo esto que está abierto, que es de Lancome, que lo abrí para Punta Cana y ya tengo que ir usándolo, porque en realidad pone seis meses, bueno, es desde agosto, julio. Por un lado, esto que es el, el, el Advantage Nific de ojos, el contorno de ojos, y este es el, el Bifase. Vale, me voy a dejar esto, ¿qué más necesitaría? Un serum, y de serum de Clarins, de muestrecitas, que ya sabéis que me da mi hermana. Tengo todas estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hay nueve. Lo que pasa es que es de 0,9, o sea, es muy poca cantidad. Entonces creo que me voy a llevar cuatro, porque son cuatro días, lo mismo incluso, me sobra un día, pero me voy a llevar estas cuatro de contorno, y estas las voy a guardar para otro día, que me vaya a otro viaje. Luego tengo bases, es que tengo muchas cosas a lo tonto. Tengo estas, que las tendría que probar. Es que me da miedo llevármelas, y que me queden muy oscuras. Le di cuando mi madre se fue también de vacaciones, le di también bases de estas, para ir gastando, porque yo creo que era un tono un pelín oscuro. Y bueno, tengo estas dos de este formato. Esta otra base, creo que voy a guardar todas las bases, porque como ya he puesto la de Lancome, que sé que ese tono me iba bien. Vale, ¿esto por ejemplo qué es? Esto es un serum, pero de base, ¿o qué es exactamente? Serum con color. Voy a llevar una, voy a llevar esta de un mililitro, también, para probarla. Me apetece probar que tal funciona, y esta la guardo para otro día. Y luego, ¿aquí qué hay? Mira, esto es otro serum. Tengo este serum, esta crema, diréis, joe, así sí que organizas, te lo llevas todo de viaje, y lo gastas ya de una sentada. Pero, es que, creo que voy a hacer eso. Intentar gastarme, y señalará el vídeo entonces, en vez de organización de muestras, preparación del viaje, pero es que así, reduzco, reduzco cantidades de muestras, porque si no me agobio. Y esto, que es una mascarilla. Mira, la mascarilla me la voy a llevar, porque como es una muestrecita, tampoco ocupa mucho. Y si un día me apetece por la noche, estar allí, poniéndome una mascarilla, pues eso que me llevo. Y tengo luego la muestra esta, que es una crema hidratante, que yo creo que también me va a durar. Quizá me estoy pasando, vale, voy a quitar un serum de estos. Me voy a llevar tres. El serum este, óleo por las mañanas, el otro serán por las noches, y el de vitamina C, para ir alternando. Y la cremita, que me quiero llevar dos cremitas, de Clarins, porque tengo de día y de noche. Y luego esto, el contorno de ojos, es que, mira, para que veáis, tengo todo esto. Tenía también esto, de que me lo regaló mi hermana, por mi cumple, de, pero esto, es demasiado grande, y yo creo, que ya con el de Lancome, me va a ocupar mucho, para los líquidos, y con este, yo creo que para los tres días, me lo puedo terminar. Es que yo me llevo, normalmente, una leche limpiadora, pero creo que tengo muestras de Clarins, entonces yo creo, ay, y el tónico, a ver, espera, porque creo que tengo, voy a abrir aquí, tengo muchas cosas, tengo otros dos serum, que los voy a guardar, para coleccionar, otra crema, mascarilla de crema, o sea, que todavía sigo teniendo otra, y luego, de aquí, tengo muchas cajitas, a ver, tengo aquí, un tónico, me parece que esto es un tónico, esta caja, es que mi hermana, ya os he dicho muchas veces, que me da cositas de Clarins, que le han ido dando, creo que me voy a llevar este tónico, porque es que, esto ocupa mucho, y esto para cuatro días, yo creo que me da, y así lo voy gastando, voy a tirar la cajita, con todo el dolor, me gusta con cajita, pero, creo que se aprecia bien, que es un tónico, entonces, para que no me ocupe nada, en la bolsita esta, me voy a llevar el tónico, y entonces, me voy a guardar, estas dos cosas, porque son muy grandes, creo que está siendo un vídeo, poco dinámico, pero voy a seguir abriendo, esto que es, es otro tónico, no, pero este es de otro color, cuál es la diferencia, ah, porque uno es de camomila, y este es de otro tono, entonces, yo creo que con el tónico de camomila, si o si, lo, en cuatro días me dará, lo administro y ya está, son tres días, no son ni cuatro días, son tres días, este me lo guardo también, para futuros viajes, creo que esto es el agua micelar, si, esto es agua micelar, y este de Lancome, que es también agua micelar, no, este es desmaquillante de ojos, vale, y este es agua micelar, entonces, creo que puedo usar el agua micelar, para desmaquillarme, o, no sé si había una leche limpiadora, en una de estas mini tallas, sí, desmaquillante, leche limpiadora, voy a cogerme, es que di clarins a lo tonto, o sea, solo tengo una cosa de cara, luego me da la pena, pero es que prefiero ir gastándolo, y así no me vuelvo loca, porque si no, luego veré que, o sea, no viajo tanto, ya sabéis que, siempre lo digo, pero realmente no viajo, veo que no viajo tanto, y si viajo luego, será para facturar, o ir con el coche, y entonces me traeré cosas más grandes, entonces, creo que me voy a llevar, esta leche limpiadora, para el rostro, esto para los ojos, no del viaje, y el tónico, entonces yo ahí, ya me he hecho, el tratamiento completo, el contorno de ojos, la cremita, cremita, serum, y serum, y ya está, y me llevaré dos muestras de crema, y ya con esto, tengo, tengo el neceser, luego me faltará, meter algún producto más, de maquillaje, ay espera, no hay, corrector, pues corrector, no, juraría que tenía, en versión pequeñita, pues no, no, no lo encuentro, pues entonces, me tendré que buscar, entonces un corrector normal, y ya está, me cogeré uno grande, pero por el momento, la bolsa está quedando así, y he metido todo, creo que voy a meter, dos cremas más, porque el de Yaya, a lo mejor se me queda, corto, espera, es que tengo, para que os hagáis una idea, estas tres bolsas, llenas de cajitas, más las que he cogido ya, está por cierto, para que no me, porque me vuelvo loca, hemos dicho que esta es, vale, este es el desmaquillante, que este, o sea, agua micelar básicamente, esto que es, vale, otro tónico, de otro tono, madre mía, tengo tónicos, de todos los tonos, entonces, y este es otro desmaquillante, me parece, yo creo que cada uno, es un formato distinto, de diferentes variedades, pero que son desmaquillantes, entonces, yo ya con, los dos desmaquillantes, si he metido, el de los ojos, de Lancome, el otro desmaquillante, de, el de los ojos, y leche limpiadora, y luego un tónico, ya con esto no necesito más, encima llevo pintalabios, base, y me faltaría, el corrector, y luego ya, una paleta de ojos, máscara de pestañas, un delineador, y alguna cosilla más, pero eso iría ya, en otra parte, porque ya no es líquido, vale, y luego tengo, lo que os estaba diciendo, creo que ya, todo lo que me queda, son un montón de cajas, de cremas, que van en teoría, no, aquí hay por hablar, más, más aceite desmaquillante, creo que, que no lo organizo, y esto que es, otro aceite desmaquillante, tengo varios, o sea, va, tranquilamente, me puedo ir con lo que me llevo, porque tengo para, vamos, para toda la vida, quería una, no sé si hay alguna más normalita, creo que esta, la, una de día, y otra de noche, normales, revitalizantes, creo que me voy a llevar, este combo, que les voy a quitar, también la caja, para que me ocupe, menos espacio, una me dice, que es de día, y la otra es de noche, así que, ya con esto, tendría las cremas, y ya está, o sea, ya está preparado, vale, pues en la parte, de lo de, el neceser, de llevarme de viaje, me lo voy a dejar, ya guardado, porque ya estaría, y así no, no lío cosas, creo que este vídeo, está siendo muy mala idea, porque estoy perdiendo, la objetividad, me estoy volviendo taromba, con tantas muestras, creo que estas, ni las voy a sacar, estas tampoco, y voy a guardar, todas las que me entren, en esta bolsita, que había sacado, y en esta otra, y las voy a meter, todas en un neceser, creo que en ese, de Victoria's Secret, creo que voy a hacer eso, para tener, todas las muestrecitas, las de estas, en bolsitas de Clarins, lo más ordenado posible, y el próximo día, o bueno, el próximo día, la próxima vez, que me vaya de viaje, o que vaya algo así, pues volveré a hacer lo mismo, pero en vez de perder el tiempo, como he hecho antes, de buscar, por todos los rincones, donde estaban, las muestrecitas, pues tenerlo, en un único organizador, y saber que, ahí va a haber, bolsitas, dentro de bolsitas, por resumiendo, estas tres, son todo, cremas, que yo sepa, si no, esta la acabo de hacer, y aquí voy a meter, todos los que son, los desmaquillantes, leche, no sé exactamente lo que había, había un montón de aceites, leches desmaquillantes, para futuros viajes, porque a ver, son realidad tan pequeñitas, que te da, pues eso, para tres días, mucho más no da, entonces tendré, estas cuatro cajas, a ver si me van a entrar, las cuatro cajas, en este neceser, y así, no se me perdería, si consiguiera, que todo me entrara aquí, mira, así lo aprovecho esto, que no lo tenía, para nada, en uso, esta bolsa, me sobra por completo, y voy a meter, en esta de Huda Beauty, las cuatro bases, si, son cuatro bases, que me quedan ya, de estos de sobrecito, el doble ser un este, lo de los labios, que solo me queda esto, junto con lo de las cuatro bases, y la crema, ahí se me ha quedado, esta luz, esto que es, vale, voy a un momento, a guardar esto, que mira, queda así ordenado, y así se, lo que voy gastando, a ver, creo que no tengo, bueno, tengo muchas cremas, y tonificantes, con lo de Clarice, de las demás categorías, creo que no tengo tanto, esto que era, a la verde, que había visto al inicio, y que no la había vuelto a ver, soy un poco desastre, a ver, pues nada, básicamente, al final el vídeo ha quedado, yo no sé, habrá quedado un vídeo muy raro, chicas, pero, es que lo quería ordenar, y digo, va, lo hago con vosotras, en mi mente, yo creo que quedaba más bonito, pero bueno, he conseguido meter, todas las mostrecillas, en minibolsas a su vez, que viene apañado, en este neceser, que lo tenía sin uso, y aquí las mostrecitas, de juda, que podría hacer, por meterlo, pero yo creo que no, y lo voy a dejar, en un cajón, que lo tengo prácticamente vacío, es que tengo aquí al lado, una estantería, y hice como, un cambio de armario, de organización, hace ya tiempo, y ese cajón está completamente vacío, entonces ahora ya tengo eso, que sigue estando, el cajón medio vacío, porque tampoco ocupa mucho, y provisionalmente, también voy a dejar esto, que yo creo que es lo que me voy a llevar, para los cuatro días, de viaje, yo creo que con esto, tiro, luego me faltará, llevarme como líquido, un besodorante, y, y de líquidos, bueno, y botecitos, que, para rellenar y tal, que a lo mejor, ya lo miraré el próximo día, de champús, o eso lo hago, fuera de cámaras de ahí, así que, dicho esto, después de este vídeo, dejadme en los comentarios, si vosotras también tenéis tantas muestras, como hacéis para regularlo, porque claro, es lo típico, que te da pena, gastar muestrecitas en casa, pero, luego cuando vas de viaje, dices, pero si hay una situación mejor y tal, y luego en realidad no la hay, entonces es como, mejor gastalo ya, y disfrútalo, y fuera, y luego es que claro, parece que no, pero la acumulación de muestrecitas, también es que se acumula, así que bueno, creo que así voy a ir, a ver que viaje, voy gastando muestrecitas, entre la base de la incógnita, voy a ir poco a poco reduciendo, y ya está, dicho esto, no me enrollo más, espero que os haya gustado, y como siempre os recuerdo, que subo vídeos, todos los lunes, los jueves a las 3, y los domedios a las 11, hasta el siguiente vídeo, pasar un bonito día chicas, nos vemos, las 11, las 120, las 11, pasadas,